Marquero, marquero Marquero, marquero ¡Sí, sí! ¡Vale, dale! ¡Buenos, buenos! ¡No puede! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Ya no puede! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Sí, Juárez! ¡Sale ahora! ¡Sale ahora! ¡Sulo, tranquilo! ¡Sale, tranquilo! ¡Sale, tranquilo! ¡Sulo, subilo! ¡Al palo! ¡Vamos, tiró! ¡Vamos, tiró! ¡Vale de una! ¡Sí! ¡Al dos! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Ara, sur! ¡Vamos! ¡Subilo, subilo! Subí la parte, subí. Fido, fido, fido. Finto, chaca. Venga. Ahí, ahí te va a jugar. Para, para, para. Para, para. Para, para. Para, para. Para, ahí, ahí, ahí. No, no, no. Sí, sí. Sí, sí. ¡Bien! ¡Ven, venga, con la gente! ¡Eh! Si, lo va ideal. Básalo tazo, básalo tazazo. ¡Solo, solo, solo, solo! ¡gasa la mano, boludo! A salida. Lle odds, y con la mano. Se puede pasar a la mitad, a la de él. ¡Solo! Subí un fuerte, ¡solo! ¡Solo! ¡Subí lo más, boludo! ¿Para qué lo traes bien? ¿No puede pasar todo esto? ¡Yo sigo, boludo! ¡Para la mano no puedo pasar! ¡Para la mano! ¡Ahí, Juan! ¡Ahí, Juan! ¡No va atrás! ¡Juoco! 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 ¡Eh, Franco! ¡D Gegen to! ¡Soy! ¡Casa! ¡Soy! ¡Hole, pole! ¡See! ¡Se! ¡Sí, es! ¡Eh! ¡Sí! ¡Alto! 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 ¡Fuero! 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 ¡Buenas! ¡Fuero! ¡Fuero! ¡Bien! ¡Bien, sí, sí! ¡Bien, díaz, ¡bien, díaz! ¡Bien, díaz! ¡Bien, díaz! ¡Bien, díaz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chico, chico! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Fuego! No toca a nadie blanco ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Arriba! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seba, ¿no podés pedir una bocha para tener acá? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! por la bola si, si, si la vuelta, bueno epa, epa tranquilo afuera, afuera, afuera eh, epa cuidado ahí va gracias gracias eh ah 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 no ah 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 ¡Vamos! 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 ¡Cambia fue! ¡Cambia fue! ¡Es nuestra! ¡Es buena! ¡Es nuestra! ¡Para la posición! ¡Vamos! ¡Perdón! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Y nuestro campeón! ¡Cambia! ¡Cambia, compañero! ¡Cambia! ¡Para! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Bien! ¡Nos de medio allá! ¡Vení! Sí, llegar universo. ¡Muyo! ¡Mosterenza! ¡Bien, brutal! ¡Mósuscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Muvié, muvié, muvié! ¡Muvié, muvié! ¡Muvié, muéna! ¡Subilo! ¡Subilo! ¡Muvié! 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 ¡Está muy bien esto! ¡Muvié, muéno! ¡Muvié! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Bien contento! ¡Fuera! ¡Es el Rupio! ¡Sí! ¡Hey! ¿Todo como quedamos, ¿se van? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, no sé qué pasa, pero hay nada! ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Solo! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Hey! ¡Eh! 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 ¡ ¡Bien! 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 No puedo inflexionar la rodilla. No puedo inflexionar la rodilla. Si cae así la cámara se desarma en 30 pedazos diferentes. Hay algunas de estas que son más pesadas. No puedo inflexionar la rodilla. Por algo sigo acá. Pero vos haga foto, yo filmo. No puedo inflexionar la rodilla. No puedo inflexionar la rodilla. No puedo inflexionar la rodilla. Me gusta, me gusta. Sí, sí. ¡Suscríbete! ¡Ohhh! ¡Papá! ¡Que embarcamos! ¡Ya! 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 ¡Sí, ya está! ¡Ya! ¡Chino! ¡Chino! ¡Pasalo acá! ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino, Chino! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Sí, dale, esperá un segundo. Vamos, dale, juguemos. Sí, ahí perdido. Ahí, porque... Está acá, Marisa y Marisa. Bueno, pero ahí... No sabés, Marisa y Marisa. No sabés, Marisa y Marisa. No sabés, Marisa y Marisa. ¿Se equivocó? No, no me encuentro sin Marisa. ¿Qué dices acá, no? Sí. Sí, pero yo... No le dices, Marisa y Marisa. No hubo Bendito. No le dices... No le dices, Marisa. ¡Sí, Marisa! No, no, no. No, 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 no. ¡Vamos a ver! Nos quedan unos unos más nada más, ¿no? ¡Chete! ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vale! ¿Está bien? ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, dale, negro! ¡Rápido, rápido! ¡Cop! ¡Oye, hablá ahí! ¡Gracias, grabá! ¡Gracias, grabá! ¡Muchas gracias, grabá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!